RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Hola mundo, dijo George Santayana. Todo arte aspira a la condición de la música. Todas las ciencias aspiran a la condición de las matemáticas. Con esto empezamos Raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hola, hola. Estamos aquí en este último programa de la temporada. Octava temporada y nos han dicho que seguimos. Así que esto va a ser unos puntos suspensivos hasta septiembre, pero bueno, vamos a disfrutar de este camino también. Que nos queda un programa. Sabéis que los que soy fieles aquí cada año, el último programa se lo dedicamos a la música. ¿Por qué a todo el mundo nos gusta la música? La matemática no tanto, ¿eh? La matemática ya cuesta. Pero la música gusta a todo el mundo y fíjate que la música es matemática. Que eso lo vamos a hablar aquí muchas veces, lo llevamos por bandera, pero vamos a demostrarlo. Cada temporada intentamos demostrar un poquito que la música es pura matemática. Y estamos aquí unos catetos intentando hacer música y matemáticas hoy, precisamente. María José Gea, que tú trabajas con música y matemáticas todos los días, María José. No sé, mandos para arriba, mandos para abajo, edición y ahí tienes transformadas de furie, que hablaremos de eso también. Santi García Cremades, aquí un matemático, evidentemente músico, porque si soy matemático por la ley transitiva soy músico. Y Álvaro Rabadán, que es todas las cosas a la vez. Si estáis escuchando algo, es que también tenemos aquí instrumentos. Álvaro, ¿qué has traído? Por lo tanto, no soy nada. Por la ley transitiva. Solo sé que nada sé. Nada, yo me he traído las cuerdas vocales, fatalmente afinadas, pero muy bien. Pues aquí tenemos, fijaos, un guitalele, instrumento de cuerda, tenemos instrumento de percusión, un bombo de juguete, un órgano... Aún más de juguete. Aún más de juguete y un instrumento de viento. Bueno, María José se lo va a pasar muy bien editando todo esto, así que vamos a empezar este programa con la música y con las matemáticas de este mundo musical. A ver, como ya vamos a poner nosotros la música, The Cat Empire nos gusta mucho, Álvaro, nos une en la vida. Muchísimo. Disfrutamos de un conciertazo aquí en Murcia, en las noches del malecón, The Cat Empire vino a Murcia por fin. Aquí lo que abre el programa, lo hemos tenido... Yo ya cuando escucho esto me puse a hablar, me puse a locutar. Hola, estamos en raíz de zinc, no, estamos en directo. Hola, hola, tal, y nadie me miraba, pero como siempre, la radio se ha sido humilde. No me sentí ofendido por el momento. Muy bonito el concierto y ahora voy a pedir permiso a The Cat Empire que nos dejen a nosotros hablar. Vamos a hablar y vamos a construir música, Álvaro. Hemos hablado a veces de música, la semana pasada hablamos del ritmo, que no sé si te quedó algo en el tintero. La verdad que hablamos muchísimo de la música africana, los ritmos africanos. Es interesantísimo el mundo ese de las redes, cómo se teje el ritmo y cómo se reconoce. Según cómo entre uno a ese compadre, eran 12, 16, 24, eso tenía su liturgia y todo. Sí, por supuesto, el tema es infinito, da para muchísimos programas y algún día podemos hablar de historia del ritmo, otra vez flamenco, música oriental. Fue la punta del iceberg. La punta del iceberg, eso seguiremos. Pero hoy me gustaría, voy a dejar aquí mi guitarrita, que es un instrumento de cuerda, pero me gustaría recuperar esto del ritmo. Yo me acuerdo cuando estudias solfeo, pues estudias las notas, en plan... Notas que son una, simplemente según como la pongas en el tiempo, pues generas un ritmo. Pero después empiezas a jugar con sonidos. Parece una rana, ¿no? Yo juego mi chiquilla. Pero después tenemos, como dice, un bombón. Ya ofrece otra vibración. Voy a haceros la demostración que hacemos en general los matemáticos cuando queremos hablar de Pitágoras y la consensuación o el consenso, el momento donde se unieron las matemáticas y la música. ¿Te acuerdas de esto, Álvaro? Tenemos una cuerda. Es un la, ¿vale? Si yo digo que es un mi, mucha gente dirá, sí, es un mi, no, no, es un la, es un la. Fatalmente afinado también. Bueno, pues, si yo lo parto por la mitad, la cuerda, eso hacían los pitagóricos, tenían instrumentos monocordes. Y hacían, pues si yo parto por la mitad... Esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Tenemos la misma nota musical. Un la. Son dos las, una octava superior, pero estamos hablando de lenguaje que no existía cuando se descubrió. O sea, imaginaos una cuerda y su mitad. O sea, una proporción de cuerda. Y decían, pues si suena como en una vibración parecida, vamos a decir. Suena armónicamente acorde, bien. Y de hecho, de ahí viene la palabra acorde, ¿no? Claro. Partimos entre tres, que es el siguiente número después del dos, porque dividir entre uno es homeopatía. Pues entre tres. Ya si la tocamos a la vez, el la, partimos entre tres, si la tocamos a la vez, ya no es la misma nota musical. Del la, hemos construido otra nota que es la, el uno, si, el dos, do, el tres, re, el cuatro, mi, el cinco. Los cuento porque es una quinta desde el la. O sea, son cinco notas contando el la, que a mí eso me peta la cabeza, Álvaro. Un día me lo tienes que contar eso, ¿por qué? ¿Por qué cuentan el uno la nota que ya existe? ¿Son informáticos o algo? Sí, claro, imagino que como al final son computaciones, necesitamos definir lo cardinal para que lo cardinal no tenga siempre el mismo nombre, para poder, por ejemplo, trasladar un sonido de un instrumento a otro. Eso es. O cambiar de una tonalidad a otra, es lo que es cambiar de modo. Porque el cero es el silencio y el silencio no... El cero ya sabes que en la Grecia antigua el vacío no existía. Cuando hablamos del cero... Incomodaba, incomodaba muchísimo. Y por lo que decías de acorde, viene de acordar que es ir hacia el corazón. O sea, todo tiene que latir. Joder. Por lo que hablábamos del ritmo. El romanticismo. Sí. Me encanta, me encanta. Al core, al core. Al core, eh. Pues tenemos ahí esa quinta, que si la tocas a la vez, ya suena más rico armónicamente hablando. Ya dices, aquí hay algo. Pero de hecho, así está basado el rock and roll y todo lo que tenga cuerdas, tomamos con quintas y haces punk, haces rock, haces blues, haces de todo. Un juego de quintas de toda la vida. Bueno, pues Pitágoras, partiendo de una cuerda entre dos y entre tres, descubrió el rock and roll, que es mi chiste, pero en realidad lo que descubrió es un gran problema, que es que tenemos una cosa que se parte entre dos y una cosa que se parte entre tres. Dos y tres son primos entre sí. No tienen divisor común. Y decían, pues si con el dos siempre tienes la misma nota, que en este caso es la, siempre vas a tener un la, partiendo entre dos. Y con la quinta, algún día encuentras el la. Porque si del la pasas al mi, del mi pasas al si, del si pasas al fa, y así, haciéndolo siete veces. Al re y luego al la. Luego vuelve el la, claro. Y dice, entonces, partiendo algo entre tres, encuentras algo que, partiendo algo entre dos, tiene que haber ahí un fallo en Matrix. Claro, y lo había. Y lo había. Y lo hay. Y lo habrá, porque en eso está basada la música actual, y ha intentado corregirlo de muchas maneras, pero es que es un problema matemático. No se puede corregir. Y se llama coma pitagórica. Un sonido que se encuentra partiendo entre dos, en el piano es muy visual. ¿Cuántas escalas hay en el piano? Son siete justas, ¿no? Siete, claro. Y hay un sonido, que por eso hablábamos que un piano siempre está mal afinado, entre comillas, que en realidad eso queda muy bien. Está como homogéneamente desafinado. Es decir, se utilizaron los cents, que eran las divisiones de los decibelios, para que todas las notas estuvieran divididas entre los mismos cents. No buscaron tonalidad, sino división de frecuencia. Claro, equidistancia para que esté la octava. Eso era el temperamento igual. El temperamento aquí nos encantó. Fue el primer programa en el que hablaste tú. Sí, creo que sí. Hablando del temperamento, y aquí seguiremos, seguiremos la temporada que viene. Pero a mí me gusta contar esto de la coma pitagórica, porque en la guitarra ocurre un problema, que es que tienes una cuerda y tú quieres partir en lo que conocemos como trastes, ¿no? Pues eso en matemáticas, el problema que había es que la cuerda, aparte, es en muchos trocitos. Imagínate que quieres partirla entre 12 trocitos. Pues no aplicas una división entre 12. De hecho, si os fijáis, los trastes, los que están más cerca del mástil, están más anchos que los que están más cerca de donde tocamos, ¿cómo se llama esto? El puente, ¿no? Sí. El puente. Están más próximos, porque no se aplica una regla lineal. Se aplica una potencia de 12. Es decir, es una ecuación que es X potencia 12, un polinomio de toda la vida, que al partirlos crea esas proporciones que no son equidistantes. A mí todo esto me alucina, Álvaro. Claro, ¿hasta qué punto se puede llegar la tortuga de Aquiles? ¿Hasta qué punto no está el límite entre trastes? ¿Ya llegamos al microtonalismo, que también lo hablamos? El microtonalismo, esto sería asintótico. Siempre me gusta que cada área nombre a las mismas cosas de diferente manera. Bueno, pues yo con las cuerdas lo tengo todo clarísimo, ¿no? Que a cuerda más cortita haces un sonido más agudo. Pero ¿qué pasa cuando nos cambiamos de instrumento? Yo tengo aquí un cuerpo de padera que tiene sus agujeritos, no sé si llamarlo flautas, esto, que me encanta. Que me encanta, que es una especie de flautita, ¿no? Sí. Dame las monedas, Álvaro. Sí, te las has ganado. Gracias. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando hablamos en un volumen, en lugar de un objeto de una dimensión, que es una cuerda, que después vibra y al vibrar ya juega en dos dimensiones, incluso en tres. Pero si lo hacemos en el plano, la cuerda vibra en un plano. Claro. Que es, la vibración es perpendicular a la línea recta, que sería la cuerda. Entonces ya estamos trabajando en dos dimensiones. Pero en un volumen, como es una flauta, en tu instrumento, que es la trompeta, ¿qué ocurre ahí? Es decir, a más volumen, un sonido más grave, ¿no? Los instrumentos grandes son más graves y los instrumentos pequeños más agudos. Hay varias variables. La primera, que se mantiene, parece ser que universalmente, por las condiciones del planeta Tierra y de las matemáticas y de la física, es que cuanto más grande es el instrumento, las frecuencias son menos, o sea, son más amplias, con lo cual hay menos frecuencia, entonces el sonido es más grave. Y cuando el tamaño es más pequeño del instrumento, el sonido es más agudo. Eso se mantiene en todos los tipos de instrumentos. Las particularidades de los de viento es el aire. Y el aire también tiene, o sea, tal y como funciona es que el aire resuena adentro. Es el aire el que se hace vibrar, ya sea por una embocadura o por los propios labios del intérprete, que aplicando más presión consigue unas frecuencias más altas. Pero lo importante es que tenemos que pensar que el aire vibra adentro de los instrumentos de viento, que suelen ser circuitos que pueden ser o abiertos por ambos lados, o cerrado por un lado y abierto por otro, pero se comporta exactamente igual. ¿Abierto por los dos lados? Sí, ejemplo. Un tubo que tú gires y hagas vibrar, el aire se va a comportar exactamente de la misma manera en un circuito abierto y abierto que en uno cerrado y abierto, que es la magia también de la vibración del aire, ¿no? Se comporta como un muelle. Hay unas ondas de presión que resuenan como un muelle. El aire es un muelle dentro de un tubo, sea de madera o de metal. Y hay una fórmula que sé que te encanta, física, que sería para calcular los hercios, ¿no? De la frecuencia de sonido, ¿no? Tenemos F, la frecuencia, N. Entonces sería N por V, que sería la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo en estado natural. Ahí se mete como constante. Claro. Partido de 2L, siendo L la longitud en centímetros del instrumento. Con lo cual, si cogemos un tubo que tuviera 25 centímetros, pues tenemos, hemos dicho, N340 partido de 225, nos sale pues 340 partido de 0,5, sale 680. Esos 680 son los hercios. Entonces tenemos el primer armónico fundamental de ese instrumento, ¿no? De ese tubo mida lo que mida. Queremos conseguir más hercios, solo tenemos que cambiar en la longitud del denominador. Es inversamente proporcional. Tal cual. Con lo cual, sí. Es proporcional porque como es una constante. Es proporcional si ponemos un metro, pues tenemos el armónico, el siguiente sería 1360 hercios. Y así vamos construyendo armónicos. ¿Esto cómo se aplica? A la hora de poner los agujeros en una flauta, en una flauta dulce, a la hora de saber cuánto dúo necesitamos en un instrumento más complejo para que una nota suene con un armónico o con otro. Y luego ya entra, por supuesto, el timbre, que el timbre es como la voz, la voz de cada instrumento. El sonido siempre se compara con el color, ¿no? Cuando se quiere hacer algo muy visual. Pero yo, pidiendo las letras, paso de hablar de colores. Lo que me gusta es el sonido característico de cada instrumento. Cómo suena la resonancia en la madera, en el metal, etcétera. Pues hay un sonido que dijiste que con la coma pitagórica ocurría que como había un desfase, se llamaba el sonido del lobo, ¿no? Sí. Y esto te sugiere otra cosa, me dijiste. Yo, si te parece, te cuento ahora una anécdota muy chula de la nota del lobo, el tono del lobo. Esta canción se llama Lupus. Se llama precisamente así, ¿no? Lobo. Lobo en latín. Mira, la nota del lobo, en este caso es un poco, la podríamos llamar para generación millenial o X, la nota chihuaca, porque al final suena un poco así, como has visto los vídeos de las puertas estas que se cierran. Sí, o una silla, cuando corres a arrastrar una silla, suena a chihuaca. El tema pasa en el chelo. El chelo tiene una nota del lobo. Hace, mira, hace unos meses estuve trabajando en un festival de música y literatura muy chulo y pude hablar con Adolfo Udy Rezarenas, que es un chelista español, pues yo creo que el que más renombre internacional tiene, es un crack. Y él tiene un instrumento, tiene un chelo, que se lo he prestado. Cuando te tocas a ciertos niveles, las grandes casas de música te prestan instrumentos para que des conciertos con él, ¿no? Que el instrumento suyo, su chelo, es de 1673. O sea, el instrumento es más antiguo que Bach. Qué fuerte. Sí. Y bueno, lo construyó Francesco Ruggeri, que es uno de los alumnos del maestro de Estradivarius. Con lo cual, Ruggeri y Estradivarius estaban a la par. Y sacó el chelo en la calle y nos enseñó. Y nos dijo que hay una nota que es la nota del lobo. Y eso pasa en los chelos, que hay cierto tono, hay un momento en una cuerda que cuando pasas el arco, suenan dos tonos a la vez, con frecuencias totalmente disonantes para nuestra cultura y concepción, no se genera armonía entre esas. Es un fallo. Es un fallo inevitable. Y es por la propia construcción del chelo. ¿Por qué no pasa en el violín y en la viola? Porque la tensión a la que están sometidas las cuerdas en el puente en un violín y en una viola, el grosor de la madera del violín y la viola es proporcionalmente más grueso que en el chelo. El chelo, supongo que por motivo de movilidad, tiene un grosor en la madera finito, que hace, o sea, finito me refiero, más fino, no tan grueso como el violín y la viola. Y eso hace que la tensión de las cuerdas hace que el puente vibra demasiado. Entonces hay un tono que suena ahí mal y se genera la nota del lobo. Eso se corrige poniendo unas piececitas así de diferentes materiales, plásticos, que mutean un poco la cuerda. ¿Ah, no mutean o censuran? Sí, también he visto a gente hacerlo con imanes en ciertas partes del cuerpo del chelo, ¿no? Hay vídeos en YouTube muy chulos. Pero es por la construcción del chelo. El contrabajo, como es tan grande, supongo que la proporción entre lo grueso que es y la tensión del puente ya está solventado. Eso. Solo pasa en el chelo. Qué flipe. Yo, una cosa también me he alucinado siempre, cuando yo te he visto tocar muchas veces la trompeta, la trompeta es un objeto tan pequeñito. ¿Y cómo se llaman los botones? Pistones. Los pistones. Válvulas en inglés, pero vamos. ¿Cómo consigues con tan pocos pistones generar tantos sonidos diferentes? Porque estamos hablando de ese volumen que solamente comprimes o abres. ¿Pero cómo se abre eso? Con unos pistones. Claro. Yo no veo, digamos, el aire viajar y rebotar en ese cuerpo. Y sí que ocurre. Es ciencia, vamos. Me voy a permitir en un programa científico como este ser totalmente subjetivo y saltarme la primera. Muy personal. Yo siempre voy a romper una lanza por los instrumentos de viento metal, porque trombón, trompeta, saxofón de viento madera, porque se considera que la caña es lo de madera, aunque el cuerpo sea de metal. Pero siempre, y la tuba también, ¿no? Por ejemplo, trombón, trompeta y tuba, podemos decir, ¿no? Y trompa. Siempre hay dos componentes. Uno, la física del instrumento, que ya hemos hablado de la fórmula, y luego la construcción. Por lo que tú me preguntas, te respondo, es la construcción. Son cientos de años de investigación. En este mismo festival conocí a Josep Pons, que es el director de la Orquesta del Liceo de Barcelona. Es una eminencia como director y en la distancia cercana, majísimo. Y me dijo una frase que me encantó, que es, todos los instrumentos que existen son la versión más simple posible de ese instrumento. Qué bueno. Optimización del instrumento. Total. El alcaraz de la música. El alcaraz, claro. Entonces, la trompeta al final tiene unos pistones. Cada vez que se pulsa uno de esos botones, hacia abajo hay un muelle y ese pistón, hacia abajo vertical, tiene tres agujeritos. Cuando tú pulsas, el agujero coincide con la ranura del tubo. Entonces, dependiendo de las combinaciones, ese agujero coincide con un tubo que es más corto por detrás o uno que es más largo por delante, y vas soplando y el aire va pasando por más o menos distancia de tubos, que como ya sabemos, con esta fórmula sabemos que armónicos y que notas dan. Esa es la teoría. Pero ¿por qué me flipan los instrumentos de viento? Porque un piano, si tú tocas la tecla, suena igual. Hay pulso, hay acento, hay intención, hay un control casi de memoria muscular, bueno, y sin casi, de cómo hacer que suene. Pero siempre es un martillo que toca una cuerda, un conjunto de cuerda en este caso. Bueno, en el caso de mío, ¿no? En el caso de tuyo, no sabemos lo que toca muy bien, pero necesita pilas. El digital necesita pilas. Claro. Pero el viento metal tiene otro componente importantísimo que es la embocadura del músico. En el caso del trompetista, el músico, con su propia boca, cuando mete más presión o menos presión de aire, y si el aire es caliente, las notas graves son más fáciles de hacer, y si el aire lleva más presión y es frío, ayuda a las agudas. Yo he conocido a trompetistas profesionales, casi, vamos, muchos ya a un nivel muy profesional, son capaces de hacer que suenen todas las notas de la trompeta sin pulsar, dejando todo el tubo abierto, sin pulsar ningún pistón. Porque es un control tan brutal de la columna de aire que ellos mismos van modulando de oído y de memoria muscular sonidos y armónicos en base a cómo ellos saben que tienen que soplar con una presión o con otra. Y no es silbar, es cuestión de modular ese... Es una respiración diafragmática, el diafragma se comprime, el aire sale con una presión y me acuerdo que mis profesores me decían de pequeño que tú tienes que pensar en velas de cumpleaños que quieras apagar una distancia a otra para recordar dónde estaba el rey. 200 años. Aquí tienes que soplar 200 años. La trompeta tiene 7 posiciones básicas con esos pistones y en esas 7 posiciones básicas están todos los armónicos. Hay trompetistas célebres como Arturo Sandoval que hacen sonar una frecuencia de la trompeta como un violín que se supone que prácticamente no se puede conseguir eso o hacer notas graves como en un trombón saltándose el rango para el que fue construido. Eso es muy difícil conseguirle un instrumento que no dependa tanto de la columna de aire. Es decir, el ser humano, el trompetista es el instrumento y la trompeta es el medio. En una caña es más difícil hacerlo, aunque también se puede. Y por supuesto en percusión o rasgado como una cuerda o plaque, como se dice el pizzicato, tampoco hay una limitación ya más física del instrumento. Con los trompetistas puede ocurrir y trompetistas que esas limitaciones se las salten simplemente porque no creen en ellas. Suena un poco Mr. Wonderful, pero es así. Qué fuerte, qué fuerte. A mí me parece un flipe, Álvaro, cómo se explica la música cuando se explica bien. Hemos viajado por los ritmos, hemos ido a la armonía y me gustaría que terminase esta temporada con esta idea de la ciencia, de la música y cómo podemos investigar, trabajar y sobre todo divulgar. En este programa lo que intentamos hacer es llegar a las conciencias. ¿Seguimos con esto, Álvaro? Claro. En esta temporada le damos más caña. Tenemos un mundo increíble y nos ha faltado por hablar de la transformada de Fourier que la nombraste, que en este caso es la que sirve para explicar cómo funcionan las ondas de vibración en los instrumentos de percusión. Pues empezamos temporada con transformada de Fourier. Sin duda. Hacemos el spoiler. Spoiler de la siguiente temporada, el clickbait para seguir aquí en Raid de 5. Ha sido un placer, Álvaro, un gustazo. Lo mejor que me ha pasado esta temporada y en mucho tiempo. María José, un placer y gracias a todos por estar ahí, a todas, a los más hipotenusos del mundo. Seguimos otra temporada más. Sed muy felices, descansad en verano. Hay que reponer fuerzas, que eso es muy sano. Yo he encantado de haber colaborado. Estoy súper contento y empezando temporada que viene con muchas ganas. Matemáticas transversales. Esto era la idea y creo que la estamos transmitiendo poquito a poquito. Un abrazo a todos. Sed felices. Santi García de Madres estará otra temporada más aquí con vosotros. Abrazo hipotenuso. Adiós, adiós. 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 splencios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.